Llega el calor a San Fernando de Henares y los sanfernandinos se refrescan en las fuentes. Una ola de calor ha llegado a San Fernando de Henares al igual que a todo el país y los sanfernandinos se refrescan en las fuentes, tanto en los chorros habilitados para ello, en la plaza fábrica de paños como en los situados en el parque Dolores y Barruri. Un punto peligroso para el baño es la fuente situada bajo el puente en el parque Dolores y Barruri, ahí hemos visto como algunos pequeños aprovechan para darse un baño. Este punto debería controlarse y ponerse carteles de prohibido el baño, porque no es un sitio adecuado para este tipo de actos y tiene el riesgo de caídas y golpes. Las fuentes de nuestros parques también son sitios que se aprovechan para refrescarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!